¡Adiós! ¡Adiós! Me gusta tan bien Cuando tú te enojas Me gusta mujer ¿Cómo tú me tratas? Tu forma de ser ¡Ay mi vida! Ahora solo quiero vivir Disfrutar mi felicidad, ahora solo quiero vivir Disfrutar mi felicidad, que te la debo solo a ti, toda la vida Solo por ti, solo para ti, quiero mi vida, mi vida al fin Solo por ti, solo para ti, quiero mi vida, mi vida al fin Ay amor, que feliz soy Ay amor, que feliz soy Solo por ti, solo para ti, quiero mi vida, mi vida al fin Solo por ti, solo para ti, quiero mi vida, mi vida al fin Para Kelly y Wendy, con sentimiento, y para los años también Ay hombre Darío José Paballón y Juan Manuel Barraza, mis amigos Que bonito es sentirse queriendo en la vida, en la forma que te hago y te quiero yo a ti Como me correspondes tu mi reina querida, con tan lindos detalles, todos para mi Hoy yo te quiero decir, que eres todo para mi, mujer tu me haces feliz Cuando no te veo a ti, hay algo dentro de mi, que vibra solo por ti Me gusta tu reina, 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 me gusta tu reina Ay mi vida bonita, ahora solo quiero vivir, disfrutar mi felicidad Ahora solo quiero vivir, disfrutar mi felicidad Que te la debo solo a ti, toda la vida Solo por ti, solo para ti, quiero vivir, vivir al fin Solo por ti, solo para ti, quiero vivir, vivir al fin Ay amor, que feliz soy Ay amor, que feliz soy Solo por ti, solo para ti, quiero vivir, vivir al fin Solo por ti, solo para ti, quiero vivir, vivir al fin Ay amor